Buen día, buen miércoles, Renzo, para vos y para toda nuestra audiencia y para todos los que están ahí en el piso. Estamos acá en calle Pedro León Gallo, a la 800, a media cuadra de Avenida Roca. En este lugar, el sábado a las 22.30, mientras estaban trabajando Sandra y su amiga en este lugar, ingresaron dos sujetos armados. Hay un video, porque en este lugar tienen cámaras de seguridad que captaron todo lo que pasó en ese momento. Vamos a ingresar a este local, que es muy popular acá, porque todo el mundo lo conoce y viene todo el día, porque aparte ellos no cierran, están todo el día abiertos. Desde las 7 de la mañana hasta las 0, ahora están trabajando. Aquí está Sandra, que muy amablemente nos atiende. Buen día, Sandra. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Un mal momento, ¿no? Sí, la verdad, tremendo momento. Esto, como les comentaba, no es la primera vez, ya son más o menos 5 veces que nos van visitando por acá. Y bueno, en diferentes ocasiones nos llevaron cosas, dinero, herramientas de trabajo, herramientas de trabajo, mercadería, cigarrillos. Pero, bueno, diferentes cosas costosas que hoy en día uno, por supuesto, como cuesta mucho reponer hoy en día cómo está la situación. Fíjate cómo trabaja Sandra. Fíjate, Renzo, cómo trabaja todo en Rejada, Sandra. Sí, sí, estamos viendo, Luis. ¿Por qué? Bueno. Sí, sí, en lo posible uno ya venía tratando de poner más seguridad, cada vez un poco más. Y aún así no ha sido suficiente como para detenerlo a ellos. ¿Y te sorprendieron estos sujetos? ¿Qué pasó? Estábamos trabajando esa noche y ya casi a punto de cerrar. Cuando uno de ellos ingresa con un arma y acá empieza a mirar por dónde puede entrar y descubre que en esta parte, esto es una puertita medio oculta. Ajá. Entonces, nosotros teníamos para poder cerrar la puerta de ingreso. Por ese lugar es donde entra con arma uno y nos sorprende de aquel lado. Bueno, entonces nos hace tirar, nos sorprende allá, en aquel lugar. Y ahí es donde nos hace tirar al piso y gritando dónde estaba el dinero. Entonces, como él no sabía dónde estaba, se puso medio nervioso, vuelve, nos vuelve a agarrar con un arma, yo me levanto y le digo, vamos, yo te voy a llevar a donde está el dinero. Claro, por supuesto. Claro. Lo más rápido posible. Seguro, porque yo ya quería que se vayan. Era en cuestión de minutos, pero parecía eterno. Yo le digo dónde está la caja, ¿sí? Sí, ¿y se llevó solamente la plata o te pedía otras cosas en este último robo? Celular, celulares, gritaban, ¿dónde están los celulares? Sí, en eso mi pareja que estaba conmigo trabajando, tira los celulares debajo de un freezer. Claro. Y bueno, ahí es cuando logramos salvar eso, por lo menos. Qué suerte. En ese momento, bueno, después ya, sí, sí, por lo menos. También es una herramienta mía de trabajo. Por supuesto. En el video se ve un arma bastante grande, Sandra, ¿no? Los dos tenían la misma. Ah, los dos. Los dos tenían la misma, sí. Bueno, después el chico este que tenía la caja, se le cae. En el momento que se le cae, trata de levantar todo el dinero y se lo empieza a guardar en el pantalón. Cuando yo estaba de aquel lado, porque me puso de aquel lado de la caja, yo quería tratar de agarrar algo como para pegarle algo, buscaba. Y el otro que estaba de este lado, yo trataba de hacer algo. Claro. Me quería. De ahí, quieta. Y bueno, ya ahí se fueron. Y la policía no demoró mucho en venir, porque vecinos estaban viendo. Y avisaron. En ese momento y estaban llamando. También porque querían sacar la balanza, no pudieron. También la cortadora de fiambre, ¿no? Se querían llevar todo, pero bueno. No pudieron. No, no pudieron por el ingreso que es tan pequeño. Lo que vos contás, Sandra. Dinero. Dinero, sí. Estaban nerviosos ellos, ¿no? Sí. Porque vos decís que se le caía el arma, que se le caía la plata. Estaban como apurados y más nerviosos de lo habitual. Estaban muy apurados. Estaban muy apurados. Cuando ellos deciden irse y dejar todo, en un momento que yo de ahí le grito, le miento, que acá arriba vivían dos policías. Claro. Entonces, yo ya quería que se vayan. Y vos te arriesgabas a decir todo eso. Vamos. Querías atacarlo. Le querías decir que había dos policías. Sandra, estabas en peligro. Sí, le dije que había dos policías. Sí. Sí. Sí, sí. Porque ya estoy harta, ya la verdad. Claro. Estoy cansada de que no me dejen trabajar. Somos una familia que todos estamos acostumbrados a trabajar, a progresar. Y lamentablemente hoy en día no se puede, no te dejan, no hay seguridad. Y es lo que, bueno, un poco quería pedir, a ver si el móvil se hace presente. No hay presencia policial, pasa. No, 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 la verdad no, muy, muy poco, casi no se los ve. Y eso es lo que quería aprovechar para pedir en esta ocasión. Está bien, aproveche, aproveche. ¿Te sentís vencida? Sí, sí. Cuando te pasan estas cosas, cuando te acostaste anoche después del asalto, ¿no? Sí, me costó mucho reponerme esta vez más que otras, muchísimo. Por la misma situación económica, que hoy cuesta mucho más reponerse que anteriormente. Claro. Y bueno, y ya aparte por mi edad, que ya, digamos, ya desde muy chica que trabajo con el negocio y ya en diferentes ocasiones me viene pasando. Claro, también sentís impotencia, Sandra. Impotencia, impotencia. En esa situación, uno está, la verdad, muy indefensa. Muy indefensa. Sí. Sandra, muchísimas gracias por decirnos. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Sandra, por brindarnos tu testimonio. Y por pedir lo que querías, ¿no? Gracias, muchas gracias a ustedes por visitarnos y estar en estas situaciones. Chicos, bueno, pide más seguridad, Sandra, ¿no? Lo que piden todos los tucumanos. Así que, bueno, ojalá que así sea, ¿eh? Bueno, esperemos, esperemos que se supere. Gracias, Luis. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos.